Música Queremos un mundo en el que podamos vivir en libertad, libres de violencias machistas, que son estructurales, que no son solo las muertas, son todas las violencias que vivimos las mujeres cada día. Música Hay mujeres muy jóvenes, también de todas las edades, a decir claramente que no queremos ni una menos, que nos queremos vivas y que basta ya de violencias machistas. Música Gote, no gote, machista que no gote, gote, no gote, machista que no gote. Gote, no gote, no gote, no gote, machista que no gote. Música Nos con muertes son asesinatos, nos con muertes son asesinatos, nos con muertes son asesinatos.